El IBEX ha cerrado con leves caídas y no ha sido capaz de reconquistar los 8.400 puntos. De esta manera, el selectivo español acumula dos jornadas consecutivas de recogida de beneficios. Este martes, todas las milagres han estado puestas en el sector inmobiliario. Coavit ha liderado las alzas en el mercado continuo después de que se haya conocido que ha llegado a un acuerdo para fusionarse con Neynor. Dentro del IBEX han destacado las subidas de Sabadell. Sonalistas de J.P. Morgan considera que puede ser comprado por Santamert tras su fallido intento con BBVA. Al otro lado de la tabla se ha encontrado Siemens Gamesa. Al liderado las caídas del IBEX después de presentar un ERE que afectará cerca de 300 trabajadores. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico los principales índices de Wall Street cotizan con signo mixto. El mercado está muy pendiente del impeachment presentado por los demócratas y las nuevas amenazas de Donald Trump.